¿Pero por qué soplé así? Porque soy mendeja Hace unas semanas subí al canal un video sobre ramen instantáneo de autoservicio en Kiyota Muchos de los comentarios indicaban que lo encontraban un poco caro Y que era más conveniente quizás comprar de esos ramen instantáneos que venden en los chinos Así que aprovechando que acá en Limache hay varios locales chinos Iré a comprar algunos y los probaré en casa Y así les comento qué tal están Ya gente, aquí tenemos los ramen instantáneos que vamos a probar el día de hoy Compré, déjenme ver exactamente cuántos son Siete vamos a probar Y la verdad es que los chinos que fui a comprarlos la gran mayoría tenía casi la misma marca Variaba solamente el sabor Y además de estos tienen los que son en un vaso y llegas y tiras el agua encima Aquí vamos a necesitar un recipiente que lo tenemos por acá Este aquí lo vamos a ir echando los fideitos y lo vamos a ir probando Y en esta ocasión señores no estoy solo porque he invitado a alguien para que venga a probar estos ramen Una persona o una niña que pasa siempre creo que comiendo esto Y fue quien me acompañó en el video de el ramen instantáneo autoservicio Así que venga Jilla por acá Aquí la tiene Dile que está grande la Jilla Ella me va a ayudar a probar esto para que ella también dé sus impresiones ¿Qué tal está? Bien ¿Un poco nerviosa? Sí ¿A ti te gustan estos? Sí ¿Muchos? Sí Ya Ven, ahí tenemos una buena persona que nos va a ir guiando un poquito Y nos va a dar también sus impresiones ¿Por cuál quieres parte de ella? ¿Cuál te gusta más? Hay uno que es picante y es obvio que quizás el más picante puede llegar a ser el que es rojo No lo sé, ahí lo vamos a ir descubriendo a lo largo del video Este, me gusta más el empacho Este, ah El de los niños Ah, que el de los niños Ok, fuimos a buscar el agua caliente Me cambié la bolera porque la bolera que tenía porque con el micrófono se iba cayendo Así me iba a arrogar todo el cuellito Ojo, con esto usamos agua caliente Así que, niños, que estén viendo este videito, por favor, cuidado con el agua caliente No se vayan a quemar, ¿ya? Yo también soy una niña También Se olvidó Porque se pueden quemar, tú igual, así que ojito ¿Cuál iban a probar este? Mira, se me ocurrió una idea de traducirlo con el traductor De forma casi inmediata Pero de vez en cuando se puede equivocar Sí, o sea, no todo es... ¿Color de rosas? O sea, no todo es perfecto Detectando el idioma, a ver, veamos Sopa dorada de carne y grasa ¿Por qué creo que me voy a arrepentir? Así lo dice el envase Ah, y lo otro Que no les comenté que me costó 1.500 pesos Este me costó 1.500 Y otro me costó 1.000 Te doy el placer Ábralo No, pues... Ábralo para ver qué es lo que trae en su interior Me imagino que trae esos típicos sobres pequeñitos Sí, pero en el medio Vaya mostrando lo que viene saliendo en su interior Eh, pues, yo no sé Traductor Traductor ¿Por qué necesita esto? A ver Se parece como agua Como por si ya casi se quema Paquete de vinagre de arroz Señores, esto que viene acá El vinagre de arroz Acá Esto creo que es el saborizante, ¿no? El saborizante, a ver Bollos de fideos sazonados ¿Este es lo que le da toda la sazón a los fideos? Sí ¿Puede ser? Puede ser ¿Y cuál va primero? Uy, esto está como... Uy, miren esto Esto es como una salsa, tal vez ¿Este? Ah, yo creo Albóndigas de sopa ¿Albóndigas de sopa? Raro Raro Como plasticina se siente, ¿no? Eh, sí ¿Y este super 8 por qué lo tiene acá? Eh, por si acá Porque vamos a comer tanto salado Tanto salado Tiene que mantener el equilibrio salado por lo dulce Sí, ahí lo aparto a la mitad y te doy la mitad Y adentro Nos encontramos con un montón de... Fideos Fideos ¿Y cuánta agua se le echa? O sea, no me preguntes a mí Yo no sé Yo le echo agua y digo Ahí estamos bien Te digo al experto y no sabe cuánta agua hay que echarle No, yo le he hecho como... Si es una olla, le he hecho como hasta acá ¿Una olla? No se le hace una olla No tenemos nada del pocillo Lo fancy ¿Y esto en qué momento va? Tal vez después ¿O no? ¿O el tiro? No, se hace falta todo el tiro Con el agua Con el agua ¿Por ahí o no? Por ahí, por ahí Me voy a arrepentir Tal vez ¿Por qué? No ¿Picante no es? Al menos Sabemos que picante no es Huele rico Este es el más raro Este... ¿Qué tiene esto? Ay, es como la carne Esto es una pasta Y si esto es una pasta Se supone que esto Quizás es carne O sea, carne No es algo sintético Es algo sintético Ay, se ve como de re Se ve mal Se ve mal Se ve mal Tiene un mal aspecto Pero... Se ve como de re Reposiva En el primero Lo vamos a demorar Tienen hacerlo Ya en el resto Lo vamos a ir haciendo rápido Lo más que el resto Debe traer exactamente Lo mismo En distintos sobres O sea, en distintos colores ¿Ven? Miren, aquí tenemos Ahí se ve Nuestra carne Y a revolverlo Y a revolverlo Yo traje un tenedor Y esto hay que comerlo Con cuchara Le pusimos mucha agua Pues no sé Ya, la próxima La vamos a hacer Un poquito menos de agua Pero ahí está ¿Cuántos que esperan? Tres minutos Y tomamos el tiempo ¿No? Creo que llevamos un minuto Ya, pero la próxima Vamos a poner temporizado Tuve de probar Un poquito A ver si está caliente Prueba usted primero ¿Qué? ¿Qué pasó? No, nada, nada Pruebe La cara que tienes A ver, pruebe A ver cómo le va Huele horrible ¿Cómo va a hulero horrible? Si hace un rato Dijiste que huele de rico No, pero prueba primero No, tengo miedo No No, porque la cara que pusiste No debería tener ese sabor Ay Huele, estoy re explosiva ¿Está bueno? ¿Por qué tomé juguito? Está medio picante ¿Me mentiste? No, yo no te mentí Omití que es distinto Ya, entonces ¿por qué la cara? En el envase En ningún lado Dice que tiene algo picante De hecho En nuestro Pero pico En nuestro traductor Pero pico En nuestro traductor Instantáneo ¿Dónde está el teléfono? Porque en un lado Dice que es picante Yo probé un poquito nomás Y lo sentí Oh, por eso Oh, voy a ver Jesucristo, soy yo Sí, está picante Uy, está picante Y eso que tiene un logo De un monito para niños No, gente Esto pica ¿Ves? ¿Sentiste algo de sabor de cerdo? ¿No? ¿Nada? Sentí sabor ¿Aquí? Así como Escribirlo Pico un poco Y tanto sabor a cerdo No tiene Bueno, en realidad ¿Qué más? Vamos a esperar por 1500 pesos Me está picando Con razón Se vi Oye, no es que anse Y todavía por probar Ah, este primero De nota de 1 al 7 ¿Qué nota le pondrías? O sea Tal vez un 3 ¿Un 3? El sabor es como O sea, primero es como Ya es soportable Pero por el sabor Aunque no me gustó tanto Después Cuando llega el Picor Ya no A mí tampoco me gustó mucho Así que le voy a poner un 2 Un 2 de 3 Vamos a poner el tiro Para el siguiente Mira El rojito Está de los primeritos Aquí Por favor, no No, démosle con este No, ¿sabes cuál? Este me gusta Por el diseño del envase Ah, sí Tradúcelo Y que no diga picante Esperemos que no A ver Traducción Pollo picante salteado Como vamos del video Estos ya son Son picantes Al parecer Parece que nos mintieron Parece que nos mintieron Y todos van a ser picantes Bien, bueno Este sí que nos indica Las instrucciones El otro no nos indicaba Cuáles eran las instrucciones De preparación Pero no es tan complicado Para nada Y este creo que me costó Mil pesos Creo No estoy seguro ¿Sabes? ¿Qué tenemos acá? O fideos Esto Esto se siente Picante Mamá Te voy a extrañar Lo siento Te voy a mirar Desde arriba Oye Trae dos nomás El otro traía tres Yo lo voy a hacer De otra manera La guía lo hizo Hecho el agua caliente Primero Y luego Le echo esto Ah, aquí está La picante Y ya Esto se ve Te borró La sonrisa Déjame oler Ay, pensaba Que la muerte De Ashlynx En Banana Fish Era mucho ¿Y eso? Chiste de anime Bueno, para aquellos que no sepan Ella es fanática del anime Es otaku Pero se baña Hoy me bañé Hoy me bañé ¿Quién lo probaste primero? Tú Yo sufrí Ah, debo Tú probaste primero Tú probaste el primero A la próxima sufro yo A darle Por aspecto no me gusta Pero No, está picante ¿Por qué debería de creerte? Una vez más No, no pica nada Pica más el anterior Así que este No pica nada Me voy a probar Confía en mí No pica La última vez Te confío en ti Y mira lo que me pasó Yo no Yo lo rayoní Lo había probado Ah, ¿en serio? Sí, no pica Pica, pero muy poco Menos que Porque está caliente Pica Poquito Poquito Menos que el anterior Menos Pero igual está rico Sí, este está más rico Que el anterior Y eso que yo pensé Que por el grosor De los fideitos No iba a estar muy bueno Pero sí, está mucho mejor Mejor algo así De uno al siete Un cinco ¿Qué nota le pones tú? Seis ¿Un seis? O cinco coma cinco Cinco coma cinco ¿Cuál va a ser el siguiente? Este ya que tiene Supuestamente Usumaki No, ¿qué? Creo O sea, creo No sé Aparece la foto Aparece la foto No sé Ahí Es que Hay veces Donde te venden Propaganda ¿Quién llegó aquí ahora? Le vi Le vi a Kermal Ya no es Gia Se transformó Con su capita Desde con Taitan ¿Cuándo compaste esa capita? En una convención De anime Donde fui vestida De Kokichi Oma Mira Los que entendieron Entendieron De dónde es Hace cosplay Hace cosplay también Así que ahí Hago cosplay Voy a hacer un cosplay De Devilman Crybaby Esa es Ya ahí Necesito Cofrarme alas A ustedes le toca el siguiente Con chufú Marisco Ya dice que es una sopa de marisco Así que picante no debe ser Este rojo ¿Qué significa? Ya sabemos que es algo picante Pero no creo que sea picante Si es marisco Empezamos con El menos verde El verde claro El menos verde Sigue siendo verde ¿Qué olor tiene? Tiene el olor a marisco ¿A marisco? ¡Si traigo, amiga! ¡Si traigo, Zumaki! Ah, una vez publicidad engañoso Naruto Zumaki Vámonos Es súper chiquitito Naruto Zumaki Iba a ser feliz Esto se parece a arena Ah, eso Otra guerra explosiva ¡Oh, qué hondo! ¡Uuuh! Amarisco No, de no era marisco Como madera A serrín A mí me gusta Bien Se ve turbio Ya estamos listos Con este Que se demora mucho menos Que el que probamos anteriormente Así que No, eso se tardó como 5 minutos Ahí está Va usted Con su Zumaki De Naruto ¿Creció o no creció? O sea, poquito A ver Deja Muy poquito Deja grabarlo acá Para que ¡No se cayó! Para que lo puedan ver ¿Creció? La nada misma La nada misma creo ¿Y qué sabor tendrá? A ver pruebe Yo ya lo he probado Ahí está el otro, mira Ay, cómo lo veo ¿Qué tiene sabor a nada? No, marisco No pica ¿No pica? No pica Nada de nada Nada de nada Pero sabe rico Te voy a creer Sí, no pica nada Este está rico No está ni tan salado Ni tiene buen sabor Y no se siente tanto sabor a marisco ¿No? Nota para este 5,5 tal vez Pero si uno está mejor que el otro ¿Tenía de lo reposito en 5,5? 6, entonces ¿En 6? También voy por el 6 Está rico ¿Cuál va a ser el siguiente Que vamos a probar? Color naranja Y se ve como que Como una carne bien sazonada Pero lo que trae ¿Qué me da? Me pica mucho la garganta Con estas cosas O sea, donde será muy salada ¿O será por contando Mis chistes de paso? Puede ser también Puede ser Mira, por lo menos Yo puedo oler más que Voldemort Pica pica No lo sé Veamos inmediatamente De qué trata Carne picante Master Kong Por la muerte de Erwin Soldados ¿Vas a hacer una retirada? ¡Retirada! No Voy a hacer como Vamos, vamos Hasta el final Mira este Rojo Tenemos algo rojo Y supuestamente algo rojo Y algo picante Supuestamente Pero acá Tenemos algo raro Voy a hacer algo No te viste No te viste No, estoy corriendo Como Naruto ¿Por qué? No, que necesito Has comido muchos fideos Por eso No, demasiado En el pie ¿Qué es esto? No sé Son unas pequeñas verduritas Esta cosa aquí Con toda su Su mereketengue Esto sí que va a ser Picantoso Porque además Miren el color Que tiene esta sopa ¿Sabes cuál es el problema De todas estas cosas instantáneas? Que pica un poquito Al principio Pero después al rato Empieza a picar de una manera No, ya me pico los labios Bien feo Me costó mal Te morisco Ya, dale Tu turno Yo que tengo fe Lo vais a aguantar Calle Que yo no puedo Pero no Provees tan poquito No Tienes que probar Tú no No seas tramposo Ahí sí No Jugo el tiro Pica No, tú sabes No pica nada Bien Muy picante Así que Yo no lo voy a probar Porque yo a mí me cargan Lo picante Y a mí también Y el picante De esto De estas cosas Sí, pica mucho A ver, sopita Bueno, ya voy a probar un poquito A ver, sopita No, que no Bueno, la sopa La sopa está más picante Prueba, prueba la sopita No A tomar jugo Como desquiciado Este a mí no me gustó Le pongo un uno Porque pica mucho Y no Le pongo un cero Y al tener un mal Un Que pique mucho No Vamos por el siguiente El quinto Este Ay, me empezó a picar A donde empezó a picar A los lados A los lados A este lado Porque a este no toco Ahí también En el lado Vamos con el quinto Rápido Wakanda Vamos en el Vamos en el quinto Eh, ramen Pollo guisado con champiñones 1500 pesos Me costó Se me ocurre la sonrisa No habla nada ¿Por qué? Ah, no te gustan los champiñones Pero no creo Que te diga champiñones Esta cuestión No, tú Me gustan Esas cosas que hay por ahí Eso Eso de ahí Se me borró la sonrisa Yo creo que es champiñón Se me borró la sonrisa Está de lo rojo Que es la pastita Pero ¿Qué es lo que prefieres? Que sea picante O que traiga champiñón Que sea picante A ese nivel de odio al champiñón Miren, está blanco Le doy el privilegio de probarlo primera Está rico Pero nunca volverá a comer champiñón Tiene rico olor Me agrada Más agrada Y en color Típico como Color de una sopa O una crema de champiñón Ay, quiero sacarme el sabor No, este está rico Está rico Me gustó Así que denota Un 6 ¿Qué no te la vas a poner tú? Un 2 ¿Un 2? Me gustó Pero lo que es Es verdad Sí, ya Porque tiene un ingrediente Que no te gusta Por eso le puso un 2 Pero de sabor está rico Y no pica tanto Así que yo le pongo Ni siquiera pica No, no pica nada Está muy bueno El penúltimo El rojo El rojo Que quiere ser Picante De los picantes ¿Cuántos años tiene Levy? A ver, por la foto 20 15 Ya quisiera 18 ¿Cuántos? Está igual de viejo que tú ¿Cómo? Fideos con carne estofado No dice que es picante Así que Carne O estofado de carne Tenemos lo verde Que este es el polvo Que cada vez que lo estamos abriendo Nos pica la nariz Oh, qué terrible esta visión Ay, no Puta, qué asco ¿Qué te pasó? ¿Por qué te paraste? Corres como Naruto Demasiada energía Por los jugos Este se ve que va a estar rico ¿O no? Se ve que no La verdad que Pero primero mirad ¿Qué es eso? Cuando así Esa Qué feo Los que entienden Entienden Momo Y no de My Hero Academia Yo siento que Van a ser picantosos Por el color de la sopa Que trae Va a picar Va a picar No pica ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿De acuerdo? Te dije que la gente es tonta Por cuando saba Con su propia saliva Pero me pasó eso No es que es tricante No, ok Aldo, Aldo Mira un titán Me la he hecho todo el tiempo Porque estoy llevada con un mes acá Y me la llevo haciendo todo el tiempo Feolita Ah, bueno ¿Nota? O sea, no fueron los mejores Así que como un 4 Un 4 Ya, yo estoy igual que tú Un 4 No es lo mejor No tiene tanta verdurita Como el otro Le voy a dar la misma nota Que yo pasé Sexto grabo Mentira La guía Es una Una excelente look No Solamente en el repollo En inglés Con eso salve ¿Y qué nota te sacas en español? Me sacaron una A ¿Y eso es un 6? ¿7? ¿8? Un 7 Ah, 7 Como que 8 Vamos con el último El último de este videíto Que ya estoy claveado Amor 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 Me desnora 1500 pesos nos costó Y estofado de algo era esto A ver Fideos lo atán Con carne y repollo en escabeche ¿Por qué tengo miedo De que eso va a ser algo malo? No, creo Vamos a ver Tenemos el verde El rojo Y este Un vaya Este es distinto a los sobrecitos que ya hemos abierto ¡Bum! O sea ¡Bum! El color de peeling waste ¡Ah! ¿Qué es esto? No sé Ah, esto es algo dulce ¿Puedo ver? Mira, huele Eso huele a agridulce Estaba viendo los Y los otros Por eso los quiero mostrar así Para que lo veas ¡Uuuh! ¡Está chorreando! ¡Ay, sí! Por andar de pendejo ¡Iuuh! 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 ¡Oh, qué! Esta cuestión es como verdura agridulce Con miel Este me da toda la impresión De que es un... Un hospedado de un ramen Que es agridulce No sé por qué Tengo la tincada ¡Ah, qué malo! ¡Qué malo! ¡Que Diosito lo pruebe! Retirada, camaradas Ni siquiera por la muerte de Erwin Ni siquiera lo de Ashlinks ¡Lo siento! ¡Qué malo! Agridulce Un poco picante Malísimo Si no me crees, pruébalo Malo, malo No, me gustó ¿Pero por qué eso puede decir? Porque soy mendeja ¡Tanto a ahogar con tanto jugo! Está malo, ¿cierto? Prefiero ahogarme Malísimo, malísimo Esto, este si lo llegan a ver Por ahí en los chinos ¿Quieren comprarlo o no lo compren? Es malísimo Me cargó Nota 0 0 0, 0 No Menos 1 Menos 1 Malísimo Este lo dejo de lado Ni siquiera lo voy a volver a probar Porque está malísimo Mi cara ¡Estamos! ¡Me vas a hacer estos meses! Ahí está Hemos probado todos estos ramen instantáneos Y la verdad es que por 1.500 y 1.000 pesos Siento que está bien Hay unos que están mejores que otros Por ejemplo, este es el último que probamos No me gustó para nada Y el que más me gustó Creo que anda por acá, ¿no? Este de huevito ¿Picaba o no picaba? No me acuerdo, sí No, no Este, ¿no? No picaba Este, siento el que más nos gustó Porque el video está buenazo, buenazo Y aquellos que decían que quizás En el video de que probamos el ramen instantáneo De que era más barato comprarlo así Y prepararlo en tu casa Sí, efectivamente Es más barato Pero yo creo que la sensación de O la experiencia de estar ahí probando ese ramen Que es totalmente distinto a este Déjenme decirle que es más grande ¿Cierto? Y era más grande Sí, era más grande Y el sabor era un poquito más mejor En mi opinión Era en mi opinión Sí, era mejor Era mejor el sabor Así que eso Espero que les haya gustado este videíto Por acá les dejo mi Instagram Para que me sigan No les dejo las redes sociales de Guilla Porque no tiene No usa ¿O no? Sí tengo Sí tengo Sí tiene Y ahí vemos Vamos a pedir autorización Si es que la podemos poner en este videíto La dejamos por acá abajo Y suscríbanse al canal Totalmente gratuito Y nos vemos el próximo viernes Adiós Despídase, Guilla Eh, adiós Pero antes de que me vaya Miran un poquito de magia No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.